Tengo un problema medio crítico Tristeza, nostalgia y desamor Voy con mi doctora favorita Que me dé algo a ver si se me quita Me mira, me estudia Y esta medicina recetó Usted necesita vasos Motiva su corazón Vaya con la dueña de su vida Diga que lo mato yo Paciencia y chiquita consentida Aquí estoy Bésame, 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 bésame Espero que sea despacito Quiero sentir de tus labios mi piel Lo calientito Bésame, 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 bésame Los dos vamos a jurarnos Nunca vamos a alejarnos El uno del otro Oye, no me dejes de besar Porque si no te muero, eh Tengo un problema medio crítico Tristeza, nostalgia y desamor Voy con mi doctora favorita Que me dé algo a ver si se me quita Me mira, me estudia Y esta medicina recetó Usted necesita vasos Motiva su corazón Vaya con la dueña de su vida Diga que lo mato yo Paciencia y chiquita consentida Aquí estoy Bésame, 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 bésame Espero que sea despacito Quiero sentir de tus labios mi piel Lo calientito Bésame, 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 bésame Los dos vamos a jurarnos Nunca vamos a alejarnos El uno del otro Bésame, 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 bésame